Lo que me refieren aproximadamente a eso de las 3 de la mañana del día de hoy llegan dos personas con heridas de proyectil de arma de fuego uno en el abdomen y otro en el muslo Lo importante es que ya hemos detenido a una persona quien sería el presunto autor o la persona que hubiese efectuado el disparo en este caso Cristian Raúl Vilcatoma Cero Estamos haciendo las diligencias para corroborar y hacer certeza de esto Está acá el fiscal, están los peritos de criminalística, el personal especializado y queremos agradecer nuevamente la información que nos brindan los ciudadanos